Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Byrne, una guía práctica para hombres. Capítulo 12. El lavamiento de la palabra. Debemos estudiar Efesios 5, citado en el capítulo anterior, más a fondo. Es claro que el tema de dicho pasaje es el matrimonio terrenal, pero también es una analogía de la relación entre Cristo y la Iglesia. Es como uno de esos dibujos en los que usted ve una imagen y luego de forma repentina ve otra completamente diferente, dibujada con los mismos trazos. Cuanto más tiempo la observe, más veces cambiará entre las dos imágenes. Este pasaje es la historia del matrimonio terrenal, de esposo y esposa, pero también es la historia de Cristo y su esposa. Uno de ellos es una representación del otro, son imágenes de un espejo. La comparación que Dios hace de su relación con la Iglesia y la de un hombre con su esposa no es una metáfora escogida al azar. El matrimonio fue creado a imagen de la relación de Dios con su pueblo. Tal y como los cuerpos físicos de los hombres y de las mujeres reflejan la imagen de Dios, la relación sexual entre un esposo y su esposa refleja la unión de Cristo con la Iglesia. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Hebreos 13.4 ¿Por qué debemos obedecer este mandamiento? ¿Por qué la unión matrimonial fue creada a imagen de una relación celestial? Un libro completo de la Biblia, Cantar de los Cantares, está dedicado a los deseos eróticos de una esposa por su amado. La naturaleza del matrimonio radica en el hecho de que un hombre y una mujer se unan en una sola carne. En Efesios, leemos acerca de la relación de la Iglesia con Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice Efesios 5.30. La analogía se apoya en gran medida en la unión física de un hombre y una mujer, haciendo un énfasis particular en la unión del cuerpo, la carne y los huesos. Por diseño divino Nuestra permanencia en la tierra, con todo el pecado y el dolor que ha traído, no es solo un desafortunado error de nuestros padres Adán y Eva. Dios inició un gran proyecto en el jardín del Edén. Incluso al colocar a la pareja perfecta en ese ambiente pristino y dándoles el mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse, Él sabía que ellos no resistirían a la tentación de actuar de forma independiente. El Señor también sabía que pecarían, sumiendo al mundo en una tragedia que se prolongaría por milenios. Todo formaba parte de su gran agenda divina, la cual está dando los resultados anticipados por Dios. La combinación de hombre y mujer, funcionando apropiadamente, simula toda la experiencia humana y crea una sinergia en donde el todo es mayor que la suma de las partes. Por eso, en el matrimonio, el final es mucho mejor que el comienzo. Los ensayos generan triunfos y dos almas mortales se convierten en una unidad que expresa la imagen de Dios de una forma única. La mayoría de los hombres ignoran el gran programa del cual son parte. Ellos se arrastran quejándose y deseando algo mejor. Cuando su vida ya era lo suficientemente dura, contrajeron matrimonio solo por placer. Sin embargo, descubrieron que este también es un campo de batalla en el que se pone a prueba el carácter y en donde un hombre es exprimido hasta sus límites e incluso más allá. Un gran número de hombres se divorcian porque no tienen la valentía suficiente para enfrentar los desafíos que presenta el matrimonio y convertirse en varones temerosos de Dios que están dispuestos a sacrificarlo todo por el amor de su esposa. Caballero, la vida es mucho más que su felicidad y gratificación. Si usted quiere exprimir un limón solo una vez, esperando que una dulce limonada llene su vaso, desperdiciará muchos limones y nunca obtendrá una bebida satisfactoria. El Señor no nos dio nada perfecto, no nos dio un cuerpo perfecto, ni una mente perfecta, ni una esposa perfecta. Nosotros heredamos la vida en un estado de imperfección y nuestro pecado no nos permite mejorar las cosas. Para ser hombres de bien, no debemos vivir para nosotros mismos. Debemos vivir para bendecir a otros. Debemos seguir los pasos del Señor Jesús. La mejor forma en la que usted puede imitar su ejemplo es santificando a su esposa. Usted está llamado a hacer de ella todo lo que Dios quiere que sea. Debe estar dispuesto a morir por ella si es necesario. Y, algo que muchas veces es más difícil, a vivir con ella en la rutina diaria de la vida. Es por eso que Dios nos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El ministerio inicia en casa y no avanza hasta que no se haya dominado la soberana vocación de ser esposo y padre. La persona que usted es en su casa es su verdadero yo. El usted público es una versión evitada para engañar. Los peores momentos que usted vive con su esposa muestran realmente quién es usted. Saber eso hace que estemos conscientes de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y buscar el perdón del Señor. Purifique a su esposa. Estos tres versículos son los más importantes en toda la Biblia respecto al matrimonio. Los escribiré una y otra vez. Trate de memorizarlos antes de terminar de leer este libro. Efesios 5 del 25 al 27 El ministerio de un esposo en la tierra es similar al ministerio de Cristo. Así como Cristo vino para amar a una novia imperfecta y perdonarla aun cuando ella andaba en sus pecados, de la misma manera un esposo recibe a una novia imperfecta. Así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, un esposo se debe entregar sacrificialmente a sí mismo por su esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la ama, la santifica y la purifica, de la misma forma el esposo es la cabeza de su esposa y tiene la responsabilidad de santificarla y purificarla. Este es el gran plan de Dios, concebido en la eternidad. Es así como Él nos demuestra su amor puro y verdadero y nos dice que lo imitemos. Esta es la clínica del cielo, el lugar en donde dos pecadores unen sus manos y corazones a medida que se vuelven herederos de la gracia de la vida. El matrimonio es una misión suprema, una oportunidad para descubrir el poder y la sabiduría que van más allá del propio interés que pueden tener los cónyuges. Nos enseña a vivir en función de otro. Es el lugar en donde diariamente podemos renunciar a todo y hacernos pequeños por amor a la persona que Dios nos ha dado para compartir nuestras vidas. Lo diré nuevamente. En el matrimonio, el total es mucho más grande que la suma de las partes. Cuando los dos se vuelven uno, ellos dos son mucho más juntos de lo que hubiesen sido por separado.